Merenga Dominicano Es muy fácil de solfear Con su ritmo y su compás También se puede bailar Cógele el gusto y su sabor guapachoso Cógele el gusto, nene, y su sabor guapachoso Y me dirán si la escala musical está buena para bailar Merenga Dominicano para ponerlo a gozar Vamos a merenguear con la escala musical Con la tumba tan sabrosa de Juanito Frucupé Vamos a merenguear con la escala musical Yo me voy para Quiqueya para poder vacilar Vamos a merenguear con la escala musical Vamos a merenguear con la escala musical El merengue tan sabroso vengan todos a apretar Vamos a merenguear con la escala musical Con el guiru y la tambora yo también quiero arrollar Vamos a merenguear con la escala musical El merengue dominicano para ponerlos a gozar Vamos a merenguear con la escala musical 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 Vamos a merenguear con la escala musical